Te recuerdo rápidamente que en la descripción están todos los fan mangas narrados que se han subido a este canal con su respectivo enlace a la lista de reproducción, así que si estás buscando uno en especial, puedes ir abajo en la descripción y ver si ya lo subimos en el canal, y si no, puedes recomendarlo en un comentario. El día de hoy les traigo el cuarto capítulo del fan manga de Dragon Ball Bloodlines, cuyo autor, Sphinx, pueden apoyarlo leyendo su fan manga en la página de Manga Draft. Y aunque no sepan mucho de inglés, con una ojeada basta para apoyar su proyecto, y de igual forma a él pueden seguirlo en su cuenta de Instagram, donde todos los enlaces de lo que les acabo de comentar van a estar en la descripción. También les agradecería que apoyaran este video con su buen like para seguir trayendo más de este contenido. Sin más por agregar, comencemos. Iniciamos el capítulo con Yamcha luchando contra aquel sujeto que apareció en el capítulo anterior. Este guerrero ataca ferozmente al humano, mientras exclama que lo va a matar. Y por su parte, Yamcha esquiva todos los ataques de su enemigo. Mientras tanto, Tapion se encuentra observando el combate desde lejos, y con un semblante extremadamente serio, menciona que con la velocidad de Yamcha, el otro tipo no podrá acertarle ni un golpe. Sin embargo, el discípulo de Roshi recibe un puñetazo, demostrando que Tapion estaba equivocado, y hasta una pequeña ave se burla de él. Tras esto, Yamcha tras una ráfaga de golpes es derribado con una patada, y el humano se levanta, y se dice a sí mismo que debe concentrarse, aunque esto le cuesta un poco, pues hay un tipo que lo está observando desde las montañas. Obviamente, refiriéndose a que ya se percató de que Tapion se encuentra ahí. En eso, el guerrero misterioso utiliza el Sanso Ken para intentar confundir a Yamcha, lanzándose contra este. Pero el discípulo de Roshi, con los ojos cerrados igual se dispone a atacar, logrando deducir dónde se encontraba su oponente, e interceptándolo con un golpe de su codo, provocando que el sujeto misterioso retroceda sujetándose el estómago por el dolor. Este mismo se presenta como Paruka, siendo uno de los más fuertes de su clan, y declara que acabará con Yamcha y le quitará lo que le robó, a lo que el humano dice que él ha trabajado por todo lo que tiene, y a una velocidad impresionante aparece detrás de Paruka, llamándolo demonio, para así conectarle una fuerte patada mandando a su enemigo a chocar contra una montaña. Y tras esto, el alienígena con furia le cuestiona a Yamcha cómo se atreve a faltarle al respeto a su clan, al llamarlo demonio, comentando que no sabe con quién se enfrenta, además de desear que perezca de una vez, procediendo así a lanzar un ataque de energía, por lo que Yamcha rápidamente activa el Kaioken por 20, y con suma facilidad desvía el ataque, haciendo que éste explote detrás de él de una manera brutal. Consecuentemente, con solo caminar se posiciona detrás de Paruka a una velocidad tremenda, y el antes mencionado intenta atacar al discípulo de Roshi, sin embargo, éste lo esquiva e impacta un duro puñetazo en uno de sus costados, seguido de una poderosa patada en el rostro de Paruka, haciendo que de este brote de la esencia roja que a todos los esenciales le encanta. Inmediatamente después, Yamcha realiza un So Kidan, con el que hace que su enemigo salga disparado por los aires, para así interceptarlo con un potente Kamehameha, creando una explosión gigantesca. Tras esto, el humano desactiva el Kaioken y cae bastante agotado al suelo, y Yamcha menciona que su cuerpo está temblando, pues hace mucho que no activaba aquella técnica hasta 20 veces. En eso, Tapion desciende hasta donde se encuentra el discípulo de Roshi, y Yamcha rápidamente se aparta y le pide que no se acerque de esa manera a él, siendo mejor un aviso la próxima vez. Consecuentemente, se levanta y se disculpa por su actitud anterior, presentándose ante Tapion, diciendo que él es el maestro de la escuela tortuga, además de deducir que aquel espadachín es uno de esos tipos que llegó al planeta recientemente, en específico, al que entrenó a Trunks. Tapion confirma lo dicho por Yamcha y se presenta, comentándole que tienen mucho por hablar. El humano concuerda con él, pero no tienen mucho tiempo, por lo que le sugiere llevarlo con los demás. Y así, estos se disponen a ir al templo de Kamisama. Por otro lado, vemos como Goten llega al lugar mencionado, y Piccolo le menciona que Trunks lleva 10 minutos en la habitación del tiempo, lo que según sus cálculos, son 3 días en la Tierra, por lo que le pide que se dé prisa y entre ahí. Pero Goten comenta que prefiere esperar, pues acordaron no entrenar juntos, además de preguntar si saben quién está luchando contra Yamcha. A lo que Piccolo responde que aún no lo saben, pero comenta que el discípulo de Roshi y el otro tipo están camino al palacio. Tras esto, Yamcha y Tapion llegan al templo, donde Goten se alegra de que el humano le haya pateado el trasero a su oponente. Y por su parte, este último comenta que tras su pelea con aquel sujeto, Tapion lo felicitó por sus habilidades, y lo puso al tanto de lo que está pasando. Consecuentemente, Yamcha intenta contar de dónde viene el espadachín, pero él lo interrumpe, pues considera que sería mejor si él lo contara, procediendo a relatar su historia. Mientras tanto, vemos cómo Trunks se encuentra descansando luego de un arduo entrenamiento, y este menciona que es la primera vez que se entrena solo en ese lugar, y recuerda cómo entrenaba con su padre en la cámara de gravedad desde muy pequeño, siendo aquel lugar muy diferente a esa habitación, pues ahí solo se puede escuchar el eco de sus pensamientos. Y Trunks se pregunta si podría utilizar el Super Saiyajin estando dormido, pues piensa dominar la transformación a un nivel mayor del que hicieron Goku y Gohan. Y mientras se transforma, agrega que si aprende de aquellos entrenamientos, pasar al Super Saiyajin 2 le resultará más fácil. Por lo tanto, el híbrido se concentra y rápidamente alcanza nuevamente la fase 2 en un despliegue de energía gigantesca. Y por otro lado, vemos cómo Paruka sobrevivió al ataque de Yamcha. Además, vemos que alguien le pide un informe sobre la misión que se le encomendó, a lo que éste comenta que subestimaron a los humanos. Pero el que parece ser su superior, le dice que le pidió un informe de la misión, llamándolo Capitán, además de preguntarle si acaso aquel humano lo dejó sordo. Paruka se levanta y le dice a su comandante que no es así, y lo oyó perfectamente. Esto mientras se nos muestra la silueta de este nuevo sujeto. Posteriormente, vemos cómo Tapion termina de contarle su historia a Goten y Picoro, y el hijo de Goku comenta que eso explica cómo llegaron él y Lada, pero pregunta quién es aquel cara de diablo que peleó con Yamcha, a lo que Tapion le explica que se trata de un Osiriano, cuyo planeta murió y con el tiempo se convirtieron en criaturas de la oscuridad, buscando sólo la conquista. El espadachín comenta que en el planeta Konatsu había leyendas sobre ellos, y una de estas relataba que si la búsqueda de estos seres por la supremacía se completaba, el universo entero se sumiría en la oscuridad y toda la vida sería destruida. Y menciona que aquel que peleó con Yamcha lleva por nombre Paruka, siendo este el capitán del escuadrón de élite de los Osirianos. Comenta que ya se lo ha encontrado unas cuantas veces y ha escuchado cosas terribles de él, agregando que ahora que está aquí, se encuentran en un gran problema. En eso Tapion siente algo y dice que debe irse, pidiéndole que le avisen a Trunks que regresará luego, procediendo a retirarse rápidamente, por lo que Goten pregunta si deberían ir a ayudarlo. Yamcha responde que no, pues si hubiera necesitado ayuda la habría pedido, y por su parte, Picoro comenta que cree saber a dónde fue. Posteriormente vemos como Tapion llega hasta Lada, estando ambos frente a frente, y esta última le pide al espadachín que la siga, y emprende vuelo a gran velocidad. Tras llegar a una montaña, la ex compañera de Tapion le comenta que necesitaba que estuvieran solos, y comenta que no quería causar más problemas, a lo que Tapion le pregunta si es por eso que utilizaron esa firma de Ki. Lada algo nerviosa, le dice que no es tiempo de charlar, y le explica que aquella reliquia está en ese planeta, algo que aquellos demonios también saben. El espadachín comenta que está consciente de eso, y pregunta cómo ellos están ahí, y si acaso hicieron algo para seguirla. A lo que con firmeza y enojo, la ex compañera de Tapion exclama que ella fue quien lo siguió, y se encargará de acabar con todos y cada uno de ellos, por lo que le hicieron a su padre. Tapion intentando hacerla entrar en razón, le cuestiona qué pensaría él de ella, ahora que solo busca venganza, y mata a todo aquel que se meta en su camino. Lada molesta, cuestiona si en verdad él cree que ella ha matado a toda esa gente, y destruido todos esos mundos. Esta declara que ha estado siguiendo a esos monstruos durante los últimos 5 años, esperando para destruir aquella reliquia, y ponerles fin. Y pregunta cómo se atreve a acusarla de genocidio, exclamando que esos tipos acaban con la vida de incluso niños. Tapion cuestiona si entonces debe suponer que no mataron a todas esas personas, declarando que sabe que ella estuvo ahí, además de ver todo el rastro de destrucción que dejó a su paso, y vio como ella estaba de pie al lado de todos esos cuerpos, exigiéndole que no diga más mentiras, pues su maestro le enseñó a ser mejores que eso. Lada exclama que su padre lo trató a él como un hijo, mientras que ella simplemente la dejó de lado, por lo que dice que mientras él aprendía trucos mágicos, ella estaba entrenando para volverse más fuerte, y Tapion comenta que su padre fue un gran hombre, pero Lada sin más, ataca al espadachín con una fuerte patada, mandándolo a volar. La excompañera de Tapion, con furia libera una gran cantidad de poder, y arremete contra el antes mencionado, cuestionando si acaso no sabe callarse, para después conectarle un golpe de mazo, mandándolo a estrellarse contra una montaña, para así caer en una carretera, donde justo estaba pasando un camión de carga, por lo que Tapion con una onda de choque, manda a volar a Lada, pues no quiere poner en peligro a nadie. Esta se enfurece aún más, y ambos proceden a chocar puños, y tras esto Lada manda a volar a Tapion, y es cuando el espadachín se da cuenta de que hay animales cerca. Su excompañera sin importarle esto, lanza un ataque de energía hacia él, pero Tapion empuñando su espada, e impregnándola con su energía, lanza varios cortes que regresan el embate de Lada, creando en consecuencia una gran explosión. Una vez que el humo se disipa, esta última se percata de que su oponente ha desaparecido, y es cuando vemos que el espadachín se encuentra más arriba, exclamando que había dicho que no van a luchar ahí, volviendo a impactar a Lada con una onda de choque que la manda lejos. Su excompañera sin muchos daños le dice que deje de desviar el combate por ellos, y mejor se centre en ella. Tapion afirma que la detendrá de una vez por todas, a lo que Lada en un tono desafiante le exige que lo intente. El espadachín exclama que esto terminará ahora, y alzando su espada, hace que un rayo impacte en esta, dejando ver un gran cráter, donde sobresale Tapion envuelto en un aura eléctrica. Su excompañera, confiada con una demanda de su mano, le indica que ataque de una vez, a lo que el espadachín a una gran velocidad, se dispone a atacar, pero Lada esquiva su embate, y es ligeramente cortada de la mejilla. Sin embargo, sigue confiada, e impregnando sus puños, con su energía le hace frente a Tapion. Este último la hace retroceder con un golpe de su espada, para luego aparecer detrás suyo, listo para atacar una vez más, y con un golpe de su espada, aleja a Lada, dejando a esta temblando, probablemente debido a las cualidades eléctricas de su aura. La excompañera de Tapion se enfurece por el dolor que aquel embate le ocasionó, y procede a crear una gran bola de energía, por lo que el espadachín le pide que se detenga, pues de lo contrario podría destruir el planeta, y Lada responde que si ese es el precio a pagar para destruir a la reliquia, y a los osirianos, pues que así sea. Lanzando su gran ataque, Tapion sin más opciones se dispone a intentar detener dicho embate de energía con sus manos, comenzando a retroceder rápidamente, y tras esto vemos como su ocarina y él, se envuelven en una luz muy brillante, logrando desviar el ataque al cielo, sorprendiendo a Lada, pues no esperaba que su excompañero fuera capaz de hacer eso, y es cuando vemos que Tapion ya se ha desmayado en el suelo, por el sobresfuerzo que supuso realizar aquella hazaña, y en eso, se ve una gran explosión a lo lejos, por lo que Lada va velozmente, hacia aquella dirección, finalizando así este capítulo. Espero que les haya gustado, y de ser así, les agradecería que apoyaran con su poderoso like, para traerles el siguiente capítulo lo antes posible. Recuerden que pueden suscribirse y activar la campana de notificaciones, para así apoyar al canal, y de paso no perderse de nada de lo que se suba por aquí. También pueden seguirme en mis demás redes sociales, tales como Instagram y Twitter, donde podrán ver más contenido que subo allá de manera exclusiva, así como también adelantos de futuros videos, y obviamente tener un contacto más directo conmigo, si así lo desean. Sin más por agregar, yo soy su amigo Mexi, y nos vemos en otro video. Chao, y cuídense mucho.